Tiene que estar por aquí cerca. ¡Hola Shadow! Vaya, parece que estás buscando las esmeraldas del caos. Sí, las busco. ¡Hey, hola Knuckles! Eggman me ha dicho que has robado las esmeraldas del caos, Sonic. Así que para detenerte, he ocultado las esmeraldas en mis… ...Retos Especiales. Oh no. ¡Ey, esa es mi frase! ¡Hey Shadow! Parece que esta entrada nos llevará a los retos. ¡Pongámonos en mars-cha! ¡Ey, esa es mi frase! Ya veo que habéis llegado al primer reto Para ganar tendréis que recoger todos los anillos antes de que caigan al suelo Veamos si podéis lograrlo ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Eh, Shadow! ¡Es una de las esmeraldas del caos! Con esa esmeralda del caos podrás desatar un poder infinito ¿Qué? Realizar actos heroicos llenará la barra azul Mientras que los malignos llenarán la barra roja Cuando una barra esté llena, pulsa el botón triángulo para desatar... ¡Eh, espera, Shadow! Parece que este es el sitio para el siguiente reto Vale, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Quién es? Soy Knuckles ¿El que tiene las esmeraldas bajo protección? Abre la puerta o te daré una lección Ya veo por qué estás solo y sin afección Yo me valgo por mí mismo ¿Qué? Parece que superasteis mi reto anterior ¿Pero podréis conseguir atravesar todas mis trampas? Parece que tendremos que trabajar juntos para sortear estas trampas, Shadow ¿Pero esto qué? ¡Pero esto es un plátano! Ha sido una... Pasada ¡Hey, Shadow! Parece que este sitio está... ¿Podrías dejar de empezar cada frase con parece que por una vez en tu vida? Parece que te estás empezando a agitar, Shadow Parece que vas a necesitar cerrar la puta Ahora comienza el reto número 3 Este será extraordinario ¡Oh, sí! ¡Hora del rock and roll! Para conseguir la esmeralda del caos Tendréis que matar a esta vieja ¡Oh, vaya! No sé dónde habré puesto los caramelitos ¿Pero qué? Ni de coña Tienes que estar de broma ¡Acabemos con este con la velocidad Sónica! ¡Wooow! ¡Toma! ¡Lo logramos! ¡Sónic! ¿Qué coño haces? ¡Hmmm! ¿Pero cómo lo conseguís todo tan fácil? ¡Necesito algo más mortífero! ¡Eh! ¡Pero Knuckle! ¿De qué va todo esto? ¿Y qué coño ha sido eso de matar a la vieja? ¡Ja, ja, ja, ja! Con el poder del trabajo en equipo No hay nada que no podamos hacer ¿Ah, sí? Pues mira que bien Porque la siguiente esmeralda Está oculta dentro del trasero de Sonic Shadow ¿Eh? ¿Qué? Shadow, tienes que hacerlo ¿Qué? ¿Hacer qué? Tienes que entrar dentro de mi culo, Shadow Eh... Eh... Yo... No hay escapatoria, Shadow Es tu destino Ya sé dónde está la maldita cuarta esmeralda del caos Está en mi culo Eh... Vale Hazlo, Shadow No te frenes por nada Eh... Está bien Voy a hacerlo En el próximo capítulo de Penetradores Profundos Eh... Espera, me equivoqué de vídeo Eh... ¿Cómo emitiste una dentro del culo de Sonic? Eh Knuckles ¿Por qué no te ríes? Lo... Lo estoy intintando Pero... ¡No puedo! Oh no.